... ¡Arrosito Calentito! Ese grito, es uno del grito de placer. Bueno, señores, quiero un fuerte aplauso, le tengo la noticia del siglo hoy. ¿Sabe quién entró con nosotros aquí? ¿Quién? ¡Café Libertad, señores! ¡Auspiciador! ¡Auspiciador de la lechonera alborigua! ¡Mira, Café Libertad! ¡Cafecito Libertad! Para usted beberlo, para sacarle el juguito, todo el aroma de un café ¡100% puertorriqueño! ¡Mira! Cuando vayas al supermercado, mira la etiqueta de Café Libertad, señores. ¡Haz como yo! ¡Abre los ojos, Café Libertad! ¡Ja, ja, ja! ¡Del Ares! Bueno, del Ares salen tantas cosas buenas, ¿verdad? ¿Viroldo? ¿Eh? ¿Tú eres del Ares? Nacho, no. Yo soy de burabo. ¡Ve acá! ¡No soy de burabo! ¡Ve acá! Pues, ángaro. ¿Ya limpiaste la nevera ahí? Ya la limpié, ya. Ah, bueno, pues me alegro. ¿Tú estás esperando algo? Ah. ¿Nosotros estamos esperando alguna carga o algo así? Sí. ¿Sí? Sí. Uy, yo veo ese silán que viene. ¡Ah! No, este manejo. ¿Ah? Sí, yo creo que es policía. ¡Ay, espérate! Espérate, espérate. Lo que tú me dijiste de... Buenas, buenas. ¿Qué tal? ¡Axel Valencia! ¡Los Baja Landes! ¡Mira, viniendo! ¡Axel Valencia! ¿Cómo está? ¡Director de prensa de la Policía de Puerto Rico! Saludos. 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 La muralla es una muralla. Todo bien, todo bien. ¿Vals bien, sí? Sí, estamos ahí con la campaña No balas al aire, No pirotenia. Ah, No balas al aire, sí, sí. Empezamos hoy, vamos a estar hasta el 7 de enero. No regales momentos malos, no regales tristeza. Seguro que sí. No regales a una familia momentos de dolor y nuestra meta es despedir el año y recibir el 2019 con cero víctimas. Ya basta con las tragedias que pasamos con el huracán María, nos estamos reconiendo, así que no balas al aire. Mira, si tú tienes alguna cosita, métetela tú sabes dónde, ¿ok? Pero balas al aire no. Permiso, permiso, permiso. ¿Qué pasó? Aprovecha y dale la queja del guardia de Alicia, Alicia, Alicia. Mira, este, este, Axel. Dígame. Yo tengo un problemita aquí, tengo un problemita con un policía que está asignado aquí a esta área. Ajá. ¿Sabes lo que me hizo ese de aquí, Graciela? ¿Cómo se llama? Eh, Alicia. No, no, ese es Alicia. Llegó algo por ahí, una queja. ¿No es Alicia? No, no, es Alicia. ¿Tú sabes lo que me hizo? ¿Sabes lo que me hizo ese hombre? ¿Qué te hizo? Un bloqueo aquí al frente de la lechonera. Tú sabes que es un bloqueo aquí, como eso no es permitible. Yo quiero, yo quiero denunciarlo, yo quiero hacer algo. Una querella administrativa. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Todos tienen solución. Sí. Hay PPR 311. Eso es un documento que usted lo llena y nosotros lo investigamos. Ah, pues está bien. De carácter administrativo. ¡Trásládalo para Juvia! Por calma. Se investiga. Si hay elementos, pues entonces vamos, hay consecuencias. Perfecto que sí. Mira, este, tú me le llevas a una comidita al Partel General allá a todos los muchachos. ¿A todos los muchachos? Sí, sí. A los de servicios técnicos allí, los fotógrafos y toda esa gente. Segur. Déjate. Dile que tú vendes psiqui-traki y todas esas cosas. ¡Cállate la boca! ¿Cómo es? ¿Te haces esto? No, 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 no. Yo hiciste eriyaki. Es una comida. Ahora sí, ahora sí. Es una comida que yo preparo aquí. A mí, a mí. A mí, a mí. Espérate, llévame a los muchachos allá al Partel General. Seguro, ¿no? Quiere que traigale huevos para atrás para que a los muchachos les cortas. A los muchachos le gusta el quinta pique, oíste, que le meta el quinta pique. Le meta el quinta pique aquí. Tiene que ser una cantidad grandísima. Mira, aquí tiene. Le lleva allí a los muchachos, compartan todo. ¡Ay, bendito! Desde el piso 10 hasta el piso abajo. ¡Verdad! 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 Si esto no da ni para mí. Después yo le envío más. Después yo le envío más. Así no se puede. Así no se puede. ¡Pero reparte eso primero! Hombre, no. Si no se puede. Hombre, mira esto. Está muy seria. Mira, mira, mira. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Sí, porque tú sabes que estoy recorto a domicilio. ¿Y a qué vienes ahora? ¿Cómo que hay que vengo a comer? Y tienes mayo. Estoy que me como un hombre asado. ¿Un qué? ¡Un hombre asado! A mí no. ¿Por qué? Yo soy un niño. Cómete a este mejor que está a Dovaí. ¡Cállate, muchacho! ¿Quieres lechón? No. ¿Qué quieres? ¡Molcilla! ¿Molcilla? Sí, tenemos morcilla, tenemos morcilla. ¡Molcilla! ¡Seguro que sí! Tenemos morcilla por aquí. ¡Molcilla! ¡Molcilla! Usted me dice. Así. Más. ¿Ah? Más. Así. Más. Así. Más. Así. Más. Así. Más. Así. ¡Más! ¡Llegué al final! ¡Te saqué otra! Esto parece como un delfín. No importa. Así me lo como. ¿Así? No más. Así. Más. Así. Más. Pero si ya está al final. ¿Qué quieres? ¡Me como eso! Porque no tiene más ninguna. ¿Se la pico? No. ¿Ah? Me lo como entera. ¿Entera? ¿Con qué la quiere acompañar? Con... ¿Con qué? Con nada. A la roca. ¿Cómo que a la roca? A la sola. ¿Aquí la tiene? También yo lo cojo con la mano sin cubierto. ¿Tiene algún juguito? Sí. ¿De qué? Carambola. ¿De qué? De carambola. ¿Virolda? ¿Hay carambola? Siempre hay carambola aquí. Dame un juguito. Disfrute. ¿Está bien? Sí, 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 sí. Suerte 70 de esas. Mira, mira. ¡Mira, mira, mira! ¡Cuidado, cuidado ahí! ¡Cuidado con la bolsilla! ¡Piroldao! Eh, voy. A ti te anda buscando la maestra. ¿La maestra? Sí. ¡Hombre! Dice que... Dice que le hizo algo a Bobito. ¿Que le hizo algo a quién? A Bobito. ¿Qué tú le hiciste al nene eso? No, no le hice nada. ¿Qué tú le hiciste a CNN? ¿Qué tú le hiciste? Es un sangano. ¿Quién? Siempre está haciendo sanganería. ¿Quién? Tiene que crecer ya, no le hice nada. Tiene que ser como un hombre ya. Tiene que crecer, tiene que ser ese hombre ya. Ya, ya está bueno ya. Déjese en el... Ya está dejándose por todo. Se queja más que Giorgi Navarro. ¡Cállate, muchacho! ¿Estaba mirando o qué? Creo que está... ¿Te vas a dar un puño a un ojo? Sí, para que tú veas. Ah, este tiene que ser como yo. Ah, bueno. Sí, como tú. Deja ver que... Mira, mira, mira. Chequeate esto. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? ¿Qué cosa es esa? ¿Qué cosa es esa? ¿Qué cosa es esa? ¿Pero qué es eso? ¿Qué es eso? Bobito, ponte ahí. Ponte ahí. ¡Miraldo! Hombre. A ti mismo te estoy buscando. ¿Qué pasó? Señor Maneco. Parece mentira la educación que usted le imparte a este niño. ¿Pero qué hizo el demonio hasta ahora? ¿Qué pasó? ¿Qué hizo? ¿Qué pasó? ¿Qué hizo? Resulta que ahora está de moda en las escuelas. En mis tiempos no era así. Que el niño hace un movimiento con la mano. ¿En la escuela? Sí. El niño hace un movimiento con la mano. La niña le tiene que dar un beso. Y si la niña no le da el beso, el niño tiene derecho a... toquetearla. ¿A qué? A toquetearla. ¿Cómo es eso? Así. Eso es una poca vergüenza, señor Maneco. ¿Cómo es la cosa? Espérate, espérate, que este es el bueno. ¿Qué? 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 Señor Maneco, una poca vergüenza. O sea que si alguien hace así... ¡Ay! ¡Ay! Señor Maneco, por favor, no haga eso. ¿Qué pasó ahí? ¿No ve que si no le doy el peso va a tener derecho a toquetear? ¿A toquetear usted? Sí. ¿Eso fue lo que tú hiciste, canalla? Sí, yo lo que hice fue así. ¿Se fue lo que tú hiciste allá? ¡Así! 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 ¡Mira, mamá! ¡Ya se ha visto 30 veces! ¡Eso fue! ¡Eso fue! ¡Yo cojo a ese muchacho! ¡No se preocupe! ¡Váyase tranquila! ¡Yo cojo a ese muchacho! ¡¡A! ¡Eso fue! ¡Papá! ¡Papá! ´ snipit-papár! ¡Papá! 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 ningún sitio bajo tuухa ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Voy a comérmelo! ¡Voy a comérmelo! ¡Voy a comérmelo! ¡Hálome el favor y controle a Viroldo! ¡Si no, lo voy a tener que denunciar a la superintendencia! ¡Avíame! ¡Si no hay ningún problema! ¡Yo lo cojo ahorita! ¡Ya se resolvió el problema! ¡Ya no hay problema! ¡No! ¡Aquí no se ha resuelto nada! ¡Aún hay más! ¿Qué? ¡Resulta! ¡Que Viroldo! ¡Ah! ¡Sí! ¡Hizo otra del asterio! ¡Te voy a dejar así! ¡Te voy a dejar así! ¿Eh? ¡Sí! ¿Qué hizo? ¡Resulta! Que Bobito llevó un pote de plasticina a la escuela, ¿verdad? Entonces Viroldo esperó y veló que Bobito estuviera entretenido. ¿Y sabe qué? ¿Qué? ¡Le rompió la tapita! ¿Sí? Viroldo le rompió la tapita. ¡A ver! ¿Viste la tapita? ¿Qué pasa? Y aún hay más. ¿Qué? Sí, aún hay más. No nada más le rompió la tapita a Bobito, sino que le sacó la plasticina para afuera. ¡Dile, Bobito! ¡Dile! ¡Sí! ¡Le voy a decir pero quiero otro beso! ¡Viroldo! ¡No! 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 ¡Viroldo! 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 ¡Verdad acá! ¡Májalo! ¡Májalo! ¡Pumí, cómica! ¡Pumí, comí! ¡Pumí, cómica! ¡Pumí! ¡Pumí, camí! ¡Pumí! Esa es novia mía. Cállate la boca. Esa es novia mía, tiene que respetarme. Cállate. Mira, nene, ven acá. Vamos a hacer una cosa. Viruel, tú te rompió la tapita. Sí. Y te sacó la plasticina para afuera. Sí. Dime, dime algo que quieras dejar de compensar. Pues yo quiero muchos besos de la novia de Viruel. ¿Qué tú quieres, qué? Muchas besos. Yo veo eso razonable. Lo veo razonable. ¿Qué es razonable? Que le dé besos a mi... Ay, ¿razonable de qué? Después me voy a parecer a ti, tú, que la novia tuya es un fleje. Todo el mundo se la besa en el pueblo sin hacer así. Me siento como un novillo. Olvídate de eso. Deja que la besa y mira para otro lado. Mira para otro lado y que la besa y salimos del problema. Y es que lo haga rápido. Dale, dale, dale. Mira para allá. ¡Mu! ¡Mu! Ahí está. No aguanto. No aguanto. ¡Celo alto! ¡Celo alto! ¡Celo alto! ¡Celo alto! ¡Celo alto! ¡Téndale! ¡Tápame la olla! ¡Tápame la olla! ¡Dale! ¡Venga, Missy! ¡Misí, Missy! ¡Misí, Missy! Ya, vamos a olvidar todo, ya Yo me voy, pero ¿Pero qué? Me llevo el jugo ¡Ven acá! No hayas avisarte de pensar Este es el problema Que yo estaba en el recreo Y mi balda me dijo Dame la merienda O te rompo la tapita Y yo dije ¿Qué? Mira, ya no se va a atrever A romperme la tapita Y lo hizo Y ahora por eso me voy a... ¿Para qué? ¿Para qué? Me voy a llevar los jugos Y quiero muchos meses ¡Mira! No, papá No le voy a romper la tapita Se la voy a encranar ¡Mira! 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 Señor Mareco, estos niños Me vuelven loca Ni se atreva Ni se crea Ni hay beso Y mucho menos Me va a toquetear ¡A tu vida! ¡Mira! 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 ¡Mira, capitán! ¿Va a apagar? No ¡Esto es todo lo que va a apagar! ¡Es un momento! Yo no pienso darle un beso No, yo no quiero beso ¿Y qué quieres? Yo quiero toqueteo ¡No, no, 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 no! ¡Mira, capitán! ¡Mira, capitán! ¡Mira! ¡Gracias!